¡Suscríbete al canal! Es administrador precisamente de la clínica odontológica. Buenas noches, bienvenidos a UPAO Noticias. Cuéntenos cuáles son los servicios que se van a ofrecer en esta nueva etapa que van a inaugurar mañana. Bueno, ante todo decirles que el laboratorio de prótesis intel que va a inaugurar el día de mañana la Universidad de Prédate de Norborrego cuenta con los más altos estándares y modernas maquinarias que se han adquirido para la elaboración de los diferentes tipos de prótesis que se hacen en la carrera de odontología. Son las prótesis fijas, las prótesis removibles, las prótesis completas, en fin, todo lo que implica la rehabilitación oral de los pacientes que concurren a la universidad. Y algunas características de este nuevo ambiente que ponen a disposición no solamente de los alumnos sino también de la comunidad en general. ¿Qué es lo que ellos van a poder encontrar en estos nuevos ambientes? Bien, como laboratorio de prótesis dental estos ambientes son específicos y determinados netamente para desarrollar este tipo de trabajos prótesicos dentro del laboratorio de prótesis dental y con un alto alcance de procesos de mejora continua dentro de cada uno de ellos que se desarrollarán ya a partir del día lunes. ¿Cómo es que los estudiantes de estomatología van a poder también aprovechar esta oportunidad de tener más contacto con la población y también aprovechar la nueva infraestructura que ustedes están mañana por inaugurar? A ver, mira, en la enseñanza de la odontología no solamente implica la parte clínica que es la parte del tratamiento con el paciente, sino de la confección de los diferentes agitamentos protésicos. El muchacho se va a ver beneficiado porque va a tener el laboratorio prácticamente ahí, in situ, cerca de él. Para cualquier problema que se le pueda presentar, inmediatamente se le va a poder corregir. Actualmente nosotros concurrimos a tercerizar este tipo de trabajo y hay algunas complicaciones que demoran días. El beneficio para el alumno va a ser que las soluciones van a ser en el momento, en el acto. Ya no van a transcurrir días para que venga cualquier tipo de problema que se le pueda presentar. Y otro tipo de beneficio es que van a comenzar a conocer los procesos de laboratorio en sí, con todas estas modernas maquinarias, gracias a un esfuerzo grande, inmenso, que se ha hecho para beneficio de ellos y de la comunidad en general. Imagino que es un gran presupuesto y también una gran gestión que se ha venido haciendo detrás. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se viene gestando este proyecto? Podríamos decir nosotros que, dicho, elaboración de este proyecto comenzó en el año 2014. Entonces, donde ya se ha ido, donde ya se ha implementado, ha sido en el año 2015 y 2016, ya se han ido, ya haciendo los trabajos de acondicionamiento de los ambientes, para la instalación de la mueblería y todos los equipos en general para cada área de este laboratorio en sí. Muy bien. Mañana también van a tener una conferencia magistral. ¿De qué se trata y la invitación al público para que pueda asistir? ¿Quién va a ser el ponente principal? Claro. La conferencia magistral va a venir el doctor Roberto Tello, protesista conocido, rehabilitador conocido a nivel nacional e internacional, que va a dictar una conferencia sobre rehabilitación oral adhesiva y su relación clínica con los procesos laboratorios, justamente relacionando el tema este del laboratorio dental, la cual nosotros invitamos a la comunidad odontológica de la región norte del país, y de todo el país, por supuesto que sí, a que vengan a esta conferencia que es gratuita, se van a entregar certificados y está abierta para todas aquellas personas que quieran venir. La comunidad odontológica obviamente está de más decirlo. Me mencionaba de que anteriormente para hacer esos trabajos de laboratorio tendrían que contratar a alguien externo. ¿Era alguien aquí también de la misma región o tendrían que traerlo desde Lima? ¿Cómo era esta gestión que ahora se va a agilizar? En cuestiones de recursos humanos, hay una especialista rehabilitadora oral, que es responsable del laboratorio de procesos dental, de la clínica odontológica, y también hay cinco técnicos dentales que han sido seleccionados rigurosamente y que han sido llevados a Lima para una capacitación en estos tipos de trabajos protésicos. ¿Quiere decir entonces que la Universidad de Antenoro Rego es una de las primeras, por no decir la única, en la región que cuenta con ese tipo de laboratorio? Así es. Somos líderes en la región norte. Y me atrevería a decir, en el país, nosotros junto con Saúl hemos visitado varias universidades antes de dar este gran paso. Y hemos conocido, y sin lugar a duda y sin vanagloriarnos ni pecar de soberbios, tenemos el mejor laboratorio del país. Me atrevo a decir, no, hemos conocido universidades muy prestigiosas, las cuales nos han apoyado y obviamente nos han orientado, pero gracias al esfuerzo que tenemos y el apoyo de las autoridades, de la señora rectora, de los señores vicerrectores, hemos conseguido un laboratorio muy, pero muy importante, muy, pero muy científico y muy, pero muy de última generación. Sí, como veíamos, también bastante completo. Se van a poder ofrecer prótesis fijas, realización de trabajos de metal cerámica, como veíamos aquí en la nota de prensa, coronas libres. Entonces, en realidad hay variedad, todo lo que necesitan para esta área de odontología pues se va a poder realizar y ahora aquí desde la misma universidad, de la teoría van a ir directamente a la práctica y servicio a la comunidad, se completa todo este círculo que siempre trata de hacer una universidad. Sí, realmente estamos dando un gigantesco paso y nos estamos poniendo a la vanguardia en el sentido de atención de nuestra demanda interna y la externa, porque los colegas del medio odontológico van a poder venir y van a poder solicitar la atención que nosotros podamos darles en el laboratorio. Y para finalizar, ¿cómo es que va desarrollándose la gestión a lo largo de este tiempo que tiene la clínica odontológica de Lupau? Bien, en cuestiones de la gestión, nosotros como clínica, está dentro del plan de gestión desarrollar primeramente una demanda interna, que los alumnos demandan este tipo de trabajos protésicos en sí durante todo el año. Entonces, y en un muy corto plazo también estaremos ya haciendo una demanda externa de las clínicas, de los consultorios dentales, que nosotros estaremos prestando este tipo de servicio a toda la comunidad odontológica. Bien, una invitación. Entonces, mañana a partir de qué hora va a ser la inauguración para que puedan venir profesionales, estudiantes, en realidad la comunidad en general que desea participar de las conferencias y la inauguración en sí misma. Sí, mañana quedan invitados cordialmente la comunidad odontológica del norte, de la región nororiental del país y de todo el país, a la conferencia magistral que va a dictar el colega, el doctor Roberto Tello, a las 10 de la mañana en el auditorio del pabellón G sobre el tema de rehabilitación oral adhesiva y su implicancia en los protocolos clínicos y de laboratorio. Listo, muchas gracias. Que sigan los éxitos, que siga desarrollándose este trabajo también, por decirlo a la comunidad, porque los precios que se ofrecen en la clínica son bastante módicos en comparación de los que hay en el mercado actualmente. Es un acceso que se le da a la población a tener salud de calidad y a buen precio, que es importante. Tarifas universitarias. Así es. Claro. La diferencia. Ok. Muchas gracias nuevamente. Hasta aquí la edición central de UPAO Noticias. Gracias a usted también por acompañarnos esta noche. Nos reencontramos nuevamente mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.